muy buenas de nuevo mis queridos amantes del corazón de nuevo pediros disculpas por esta voz que tengo estoy bastante acatarrado y el salseo no descansa así que con mucho cuidadito voy a intentar que no falte ninguna de las informaciones que están saliendo porque madre mía cómo está el patio madre mía cómo está el patio por supuesto recordaros que tenéis un botón precioso que pone suscribirse para que estéis informado de todo el mundo del corazón isabel rabago ha denunciado a un canal de youtube utilizando las propias herramientas que nos presta la plataforma había un canal que al parecer había sacado un vídeo que isabel consideraba difamatorio hacia su persona y ella rellenó el formulario para que este vídeo fuera retirado de la plataforma bien el tuit dice lo siguiente ayer denuncié un canal de youtube y obtuve inmediatamente respuesta algunos se creen que son impunes no no lo son sigo yo no aviso yo actúo tengo que decir lo que pone la captura de pantalla de cómo han retirado el vídeo entre comillas y lo digo entre comillas porque de la forma que isabel a ver yo llevo muchos años youtube sé cómo funciona con cada formulario y qué tipo de penalización es esta para un canal vale hay veces que por utilizar contenido con copyright pues puedes retirar un vídeo bloquearlo hay otras ocasiones en que simplemente le quitan la monetización hay otras ocasiones en las que le ponen incluso una penalización al canal y si acumula dos o tres le cierran el canal en esta ocasión no en esta ocasión la única penalización que tiene el canal es que el vídeo se lo bloquean sólo en españa vale fuera de españa este vídeo sigue visible la única penalización que tiene el canal es que el vídeo se lo retiran sólo en españa esto funciona así youtube tiene varios formularios que bueno funcionan de esta manera no el formulario que ha rellenado y sabe el rábago es un formulario que tú tienes que rellenar si consideras y tiene pruebas y puedes argumentar en la que se base en algo, de que ese canal te ha difamado, en plan que te haya acusado un delito o que haya hecho algo ilegal contra ti. En un primer momento, cuando he visto este reclamo, he pensado que se trataría un poco de censura, la verdad, porque al final cada uno tenemos derecho de opinar y habrá opiniones que a la propia Isabel Ravago no le gusten sobre ella. Entonces he dicho, madre mía, no tiene por qué tirar un vídeo así porque así. He estado revisando, he estado investigando y resulta ser que el canal que ha denunciado es un canal falso. Os voy a explicar el por qué. Cuando pasó todo esto del boom en YouTube, de los canales como el de Guajo, como el mío y demás, hubo mucha gente que se dio cuenta que esto, como que era un pelotazo, entre comillas, que imitando el formato este que tenía Guajo, que luego yo también me inspiré en ese formato para crear telesalseo, pues podían ganar dinero, entre comillas, fácilmente. ¿Qué es lo que pasó? Que salieron varias personas que ni siquiera ponen su voz, utilizan Loquendo. Loquendo, ¿vale? El Loquendo es un programa en el que tú escribes un texto y te graba el audio directamente, como por ejemplo hemos hecho nosotros con el comunicado de Diego esta mañana o con el comunicado de Marta Riesco, ¿vale? Loquendo es que tú coges un texto, lo pones en el programa y te lo lees con la voz que tú quieras, voz de hombre, voz de mujer. Entonces aparecieron varios canales que crearon este formato falso y lo que hacen es coger noticias de los medios digitales, los ponen en Loquendo, ahí sacan la narración y luego le ponen imágenes. ¿Qué es lo que pasa? Que estos canales están totalmente prohibidos en YouTube. O sea, imagínate, son como bots, son como robots, no les dan la monetización normalmente. Y además este en concreto, el canal que ha denunciado Isabel Rávago, es un canal, no os voy a decir el nombre para no darle publicidad, pero es un canal que muchas veces pone noticias falsas. Se las inventa y las pone más dramáticas para llamar la atención de la marea azul, porque además el canal pone miniaturas y pone títulos como a favor de la marea azul para ganar visitas y demás. Y las personas mayores pues se cruzan con este canal y no saben que es falso, ¿vale? Lo que es el contenido del vídeo que ha denunciado Isabel Rávago es un copia y pega el texto de un artículo de la revista 10 minutos en el que Isabel Rávago había tenido una... bueno, una quedada con un amigo, Luis Medina. No sé si era un amigo de confianza o se habían conocido ahí y tal. No me importa, no es relevante en este caso. La cuestión es que cuando yo he visto el vídeo, porque claro, desde otros países se pueden ver y aunque yo no estoy en otro país, tengo a gente de mi equipo trabajando que viven en otro país, les he pedido, oye, mira este vídeo que aquí en España no se puede ver. Y he visto el vídeo y el vídeo es tal cual un copia y pega de un artículo de la revista 10 minutos. Igual, palabra por palabra, porque esta persona, el youtuber, lo que ha hecho ha sido copiar el texto, pegarlo en el loquendo y con la narración ponerle imágenes. Entonces he pensado, hostia, lo que ha hecho Isabel Rávago no me parece bien porque no puedes censurar vídeos que no te gusten, utilizando fraudulentamente las herramientas de YouTube. Pero cuando he ido un pasito más allá y me he puesto a comprobar el título, la miniatura que tenía el vídeo, resulta ser, lo estaréis viendo en pantalla, que aquí el mozo que ha hecho este vídeo le ha puesto una miniatura como si Isabel Rávago fuera a entrar en la cárcel, ¿vale? Y le ha puesto un título, bueno, os lo voy a leer, ¿vale? El título es Isabel Rávago y el escándalo con el PP que podría llevarla tras la reja y sacarla de Telecinco. Y pone la miniatura en grande, escándalo judicial y una foto de Isabel Rávago casi llorando y una foto de alguien detrás de unos barrotes. Entonces, claro, entiendo que esto Isabel Rávago pues le ha ofendido muchísimo porque unas cosas son las opiniones negativas y otra cosa es esto, ¿no? Poner ahí una miniatura y un titular como si estuviera a punto de entrar en la cárcel a chavala, ¿vale? Entonces entiendo perfectamente su enojo. Hay muchos canales que se pasan muchísimo con el tema de los títulos y las miniaturas y demás y no se puede permitir. Así que nada, familia, no os voy a dar el nombre del canal porque por supuesto no lo voy a publicitar pero es un canal falso. Tened mucho cuidadito porque a raíz del éxito que han tenido varios canales en YouTube hay mucha gente que se han puesto a crearse canales falsos. Ya en varias ocasiones os he hablado de algunos de ellos. Un abrazo, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero tener mejor voz. Adiós. Chau! 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 Gracias por ver el video.